¿Cómo estás viendo la Argentina, Mercedes? Tramo, final de nuestra charla. ¿Cómo la estás viendo? Con mucha preocupación y con mucha tristeza. Siento que se están... Nada, que se están... ¿Qué queda tristeza en particular? ¿Hay alguna foto así que te llame la atención? Muchas. ¿Cuáles? Bueno, el estado de ánimo de la gente. Veo que la gente está muy preocupada, con mucho miedo de perder su trabajo, de mal por haberlo perdido los que ya lo perdieron. El paisaje en la ciudad es clarísimo que se está multiplicando la cantidad de pobreza que familias que viven en la calle. El otro día cerca de mi casa estaba caminando y había una familia recién mudada a la calle. ¿Ente era la familia? Que es un espectáculo tremendo, tremendamente conmovedor, porque todavía tenían los juguetes. Habían como intentado armar un, por llamarlo de alguna manera, un sector, un cuartito, donde todavía... O sea, era claro que hacía poco que se habían instalado. No sé, este empobrecimiento, esta manera de que la gente pague los negocios de los poderosos, a mí me entristece mucho.